Hola a todos bienvenidos a mi canal, el video de hoy les traigo un maquillaje de ojos super fácil y este video es únicamente de maquillaje de ojos porque en realidad mi intención no era hacer un tutorial sino que tenía algunos paquetes que les quería como que platicar pero dije vamos a aprovechar de todas maneras y pues vamos a hacer un video maquillándonos así que es un maquillaje super fácil de hacer usando el quinteto de Bisú, el tono 08 y bueno si me ven, si se dan cuenta traigo peluca y es porque les voy a mostrar unos productos recibidos de Shein también para que estén al pendiente de ese video o si es que ya lo subí antes de este video se los voy a dejar en recomendados por aquí arribita para que pasen a checarlo y bueno ya para no hacer el intro tan larguísimo vamos a iniciar con el tutorial recuerden que todos los productos van a estar aquí abajito en el cuadro de descripción bueno vamos a comenzar aplicando nuestro primer, yo voy a usar el corrector de Sheiklam y lo aplicamos en el párpado me gusta mucho este corrector porque es super cremosito y hace que se adhieran muy bien las sombras difuminó con una esponjita y utilizando el quinteto de Bisú en el tono 08 mejores deseos es este de aquí, vamos a utilizar primero la sombra azul que de hecho es una sombra con partículas de glitter pero no es tan metálica entonces por eso vamos a poder utilizarlo en nuestra cuenca es decir no la voy a utilizar como sombra metálica voy a aplicar unos golpecitos en mi parte externa del ojo y lo voy a mantener ahí voy a hacer toda mi cuenca con tres colores distintos así que para que dejen espacio entre cada color bueno no entre cada color pero para que dejen espacio que quepan los tres colores si se fijan nada más aplicamos el azul, super sencillo ahora vamos a aplicar el tono café que también tiene partículas de glitter tenemos cuidado de no mezclar mucho o no tocar mucho el azul porque el azul nos puede manchar el café y que se pierda el tono así que les recomiendo primero como quedar ligeros golpecitos y ya hasta después difuminar ok ahorita estoy como que depositando mi color en donde quiero que se vea y por último vamos a usar el tono naranja esos son los tres colores para mi cuenca igual depositamos el color vamos a difuminar un poquito este ya es acabado mate normal ya no tiene partículas de glitter ok ahora voy a pasar a difuminar ustedes pueden agarrar más sombra o si no con una brocha limpia y nada más difuminar puede ser suficiente ahora con un poco más de corrector vamos a cortar nuestra cuenca vamos a cortar nuestro párpado móvil antes de aplicar las sombras metálicas difumina un poquito el azul hacia el corrector ok y ahora vamos a usar el tono blanco y después el tono beigecito para nuestro párpado móvil voy a dejar el blanco más pegado a mi lagrimal y ahora el tono beigecito que estos de hecho son como acabados satinados más o menos no tienen partícula de glitter pero tienen un ligero brillo usando un delineador líquido para ojos duo de la marca Magic Mabel en el tono 09 voy a usar el lado como verde pistache más o menos y voy a trazar una línea en mi cuenca y ahora voy a aplicar voy a hacer como un tipo de leñado de gato pero sin rellenar y ya está ahí aplicamos nuestro Rimmel yo voy a usar el de Diamond Exactitude y después voy a usar las pestañas Venus 07 de las By Apple 5 de Eyelashes que es este de aquí ahora dejen termino el resto del rostro y regreso con ustedes ok, ahorita ya aplicamos la sombra azul en nuestra línea pegado a las pestañas en la parte externa únicamente y después voy a usar un tinta en line de Bisú en el tono 06 neon naranja y vamos a trazar nuestra línea de agua si quieren pueden sellar esta línea de agua con sombra naranja también para que nos dure por más tiempo el delineador para los labios voy a usar mi delineador favorito del momento es el el café oscuro de AMD que en realidad es el delineador de labios de ojos pero a mí me gusta mucho utilizarlo para los labios y ahora usamos un labial de Bisú este es el tono con mala 04 ahora nada más me termino de arreglar y regreso con ustedes bueno, así es como se llama que ya ha terminado súper fácil de hacer nada más necesitan el quinteto y una brocha dos brochas cuando mucho entonces espero que se animen a recrearlo y saben que me pueden etiquetar en mis redes sociales como Feri Barrué en Facebook, Instagram y Tik Tok y ya espero que les haya gustado todos los productos bueno, nada más como tres productos ¿verdad? se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción y los invito a suscribirse regalarme un like y nos estamos viendo en el siguiente video bye bye